Treintena en honor a San José, patrono de la Iglesia Universal, patrono de la familia. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vigésimo Séptimo Día Oración Oh amabilísimo Patriarca San José, desde el abismo de mi pequeñez, dolor y ansiedad, te contemplo con emoción y alegría en el cielo, donde resides con los bienaventurados. Pero también como Padre de los huérfanos en la tierra, alegría de los tristes, amparo de los desvalidos, gozo y amor de tus devotos ante el trono de Dios. Por eso yo, pobre, desvalido, frágil y necesitado, te dirijo hoy y siempre mis tristezas y alegrías, mis ruegos y súplicas, mis arrepentimientos y mis esperanzas. Y hoy especialmente, traigo ante tu imagen un sufrimiento que consolar, un mal que remediar, una desgracia que impedir, una necesidad que resolver, una gracia que obtener para mí y para mis seres queridos. Y para animarte aún más a oírme y obtenérmelo, te lo pediré durante estos 30 días, urgente y confiadamente, recordando los hitos que en tu vida marcaron tu fielidad a toda prueba, y que son los motivos que tengo para esperar que no demores en responder a nuestra necesidad. Primero, te lo pido por la bondad divina que movió al Verbo Eterno a encarnarse y nacer en la pobre naturaleza humana, Dios Hombre, el Señor Jesús. Segundo, te lo pido por la prontitud con la que respondiste al llamado de ser Padre adoptivo del Señor Jesús y casto esposo y custodio de nuestra Santa Madre. Tercero, te lo pido por tu fortaleza discreta y silenciosa con la que buscaste un establo para cuna de Dios, nacido entre los hombres que le obligan a nacer entre animales. Cuarto, te lo imploro por la pronta obediencia con la que impusiste al Reconciliador el Santo Nombre de Jesús, por disposición del Eterno, para consuelo, amor y esperanza nuestra. Quinto, te lo suplico por el dolor heroicamente aceptado al oír del ángel la muerte decretada contra tu Hijo Dios, y por tu valerosa huida a Egipto, por los sufrimientos del camino, por la pobreza del destierro y por las inseguridades del retorno a Nazaret. Sexto, te lo pido por tu aflicción dolorosa de tres días al perder a tu Hijo, y por tu alegría intensa y discreta al encontrarle en el templo, por el gozo inefable de los treinta años que viviste en Nazaret con Jesús y María, sujetos a tu autoridad y providencia. Séptimo, te lo ruego por el heróico sacrificio con que aceptaste la misión del Señor Jesús, la cruz y la muerte por nuestra reconciliación. Octavo, te lo imploro por el heróico desprendimiento con el que todos los días contemplabas aquellas manos infantiles que serían taladradas un día en la cruz, aquella cabeza que se reclinaba sobre tu pecho, que sería coronada de espinas, aquel cuerpo divino que estrechabas contra tu corazón, que sería extendido en la cruz. Noveno, te lo pido por tu tránsito de esta vida y tu entrada al cielo, donde tienes tu trono de poder. Décimo, te lo suplico por tu gozo cuando contemplaste la resurrección del Señor Jesús, su ascenso a los cielos y su trono de Rey inmortal por los siglos. Décimo primero, te lo pido por la dicha con la que contemplaste ser ascendida a los cielos por los ángeles a tu santísima esposa y coronada por el Eterno como Reina y Señora de todo lo creado. Décimo segundo, te lo ruego y espero confiadamente por tus trabajos, dolores y sacrificios en la tierra y por tus triunfos y tu bienaventuranza en el cielo con tu Hijo Jesús y con Santa María. Oh mi buen San José, yo, inspirado en la fe de la Santa Iglesia y en comunión con el sentir universal del pueblo cristiano, Siento en mí la confiada fuerza que me alienta a pedirte, suplicarte y esperar obtengas de Dios la gracia que voy a poner ante esta imagen en la tierra y ante su trono en el cielo. La espero, Santo Patriarca. Aquí, levantado el corazón a lo alto, se pide al Santo la gracia que se desea. Amén. Poderoso San José, Poderoso San José, Paternal custodio de mi vida, Terror de los espíritus inmundos, Prohíbele el acceso a nuestros hogares. Tú sabes hacer posible lo que parece importante. Protege y multiplica con paternal amor todos nuestros bienes materiales y espirituales. Amén. Apóstoles de su amor. Guíame, Santo Esposo de María, por la senda de la perfección. Apóstoles de su amor